¿Tú te incorporas al Solidario en qué momento? En noviembre, creo que fue... Nos agarró la pandemia. Nos agarró la pandemia, fue a principios de año. Y el programa de televisión comenzó en este mes, en noviembre. Estamos a punto de cumplir ya tres años con el programa y ya más de tres años aquí en el Solidario. Y este señor que nos envió el mensaje, el señor Evelio de la Avenida Sucre de Katia, se le atendió en dos ocasiones aquí en el Solidario. Y bueno, están agradecidos contigo, con Génesis y con el canal por este espacio. Y con micondominio.com y Elías Santana. Vamos ya con los casos, Elías. Sí, señor. Que el tiempo es oro, nos dicen por ahí de una. Así que vamos a responder a nuestra vecina y nuestro vecino. Elías, aquí Carlitos Pérez, mi director, lo coloque en pantalla. Gracias a mi hermano. Salud por allá. Nos dicen así. Sí, es la vecina Silerlis Horta, o Sileris, quiero decir. Mira, de por la mano es parte, Elías. Sí, Silcris. Silcris Horta, sí. Silcris Horta, gracias Elías. Te pregunta Silcris, ¿puede la Asamblea aprobar sanciones económicas a un propietario que viola frecuentemente el reglamento y los acuerdos del condominio? Elías. Silcris, primero, mi cariño y agradecimiento. Silcris fue voluntaria durante varios años de micondominio.com cuando estaba residenciada aquí en Caracas y veo que sigues activa en tu condominio. Silcris, no, la respuesta es no. La comunidad, así sea por unanimidad, no puede aprobar una sanción, una pena, una multa a los copropietarios. Tampoco, por supuesto, que sea de carácter económico, la interrupción de un servicio, cualquiera de estas posibles decisiones. No están facultados los condominios para eso, pero si tenemos un problema de morosidad extrema, si tenemos un problema de reiterada mala conducta, hay una opción en la ley de propiedad horizontal, que es el artículo 39, que te invito a revisarlo, y allí hay que medir cuál es el nivel de malestar, de disgusto, de desacuerdo de la comunidad en general con el comportamiento de este copropietario, porque el 75% de la comunidad puede solicitarle a un juez que tome cartas en el asunto y hasta se llega al extremo de obligar a este ciudadano a la venta de su vivienda. Y si él se niega, según el artículo, le pueden ejecutar la vivienda. Eso, por supuesto, es un extremo. No conozco ninguna comunidad que haya llegado a eso. En el camino, cuando la persona ya es denunciada, tiende a haber un cambio de conducta, la persona, la muda, la familia, si era alguien que estaba como que depositado en un apartamento, como nos ocurrió recientemente en el Marqués Sur, y tienes esa posibilidad. Pero seguramente en tu municipio hay una oficina de atención municipal y tú puedes buscar la autoridad, un tercero que tenga autoridad, que intervenga y que llame la atención de este vecino y lo combine a tener un mejor comportamiento y, por supuesto, le haga seguimiento y haga vigilancia a esto. Elías, tenemos ahora al vecino, tenemos más casos de cosas de condominio, en micondominio.com, en el Solidario de la Televisión. El vecino Douglas Hernández, de Lomas del Ávila, en el municipio de Sucre, te plantea, Elías, en la asamblea ordinaria para elegir la Junta de Condominio, me fue negado al derecho de palabra. Te pregunta, ¿puede hacer esto la Junta? Bueno, cuando leí tu caso, Douglas, me pregunté cuál era el contexto, ¿qué habrá pasado allí? ¿Por qué en una asamblea, y supongo que con la anuencia de todos los presentes, se te niega el derecho de palabra? ¿Habría que revisar qué actitud o qué manera o qué mensaje se tenía allí o cuál ha sido el antecedente de la relación entre tu persona y el condominio y la comunidad en general? Porque, realmente, una asamblea puede decidir declarar persona no grata a un participante y combinarlo a retirarse de la asamblea porque su conducta es en extremo nociva y falta de respeto con el resto de la comunidad. Ese, por supuesto, es un extremo, pero hay comunidades que...